Hola vecinos, como habrás visto en el título de este video, me aventé unos rivais asados a la parrilla para después bañarlos en una salsa de cacahuate que quedó riquísima. Pero para hacer este video fui a la sembra de cacahuate en Seguadeguaxi, un pueblo pequeño cerca del municipio de Zaguaripa, Sonora, donde te mostraré todo el proceso del cacahuate, desde la tierra hasta la mesa. Después de 5 meses de espera, el cacahuate está listo para ser recolectado. Con ayuda de un tractor se sacan todas las plantas de la tierra para descubrir el cacahuate y comenzar su secado en el sol. Al pasar los días, la planta ya está seca y es momento de empezar la llamada pizca del cacahuate, donde se retira el cacahuate de la planta hasta llenar una cubeta. A su vez, 3 cubetas llenan un saco. Esta tierra que ves en pantalla, tiene el sembrado de cacahuate más grande de esta región, donde se levantan hasta 200 sacos de cacahuates, donde en promedio una sola persona levanta 3 sacos en una jornada más o menos de 8 horas. Es un proceso de semanas, como podrás imaginarte, pero con la ayuda del vecino, esto va a ser mucho más rápido. Todo este trabajo da su recompensa. Lo que ven aquí es solo una pequeña parte de todo el cacahuate que se va a recolectar. Y una vez ya recolectado el cacahuate, se tuesta de manera manual. En una tómbola hecha con un tambo de 200 litros y una manivela. Debajo de ella, una fogata hecha con leña. Y al lado, una persona sentada girando la manivela durante 40 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo, el cacahuate sale listo para consumir ya tostado. Pero con ayuda de la tecnología, este proceso se ha automatizado vecinos. No me tocó ver cómo tostaban el cacahuate personalmente, pero gracias a mi vecino René, aquí les dejo este video. En su producción, esta es la tostadora número uno del pueblo. La que tratema los cacahuates es una revolución normal para poder que se vaya tostando adecuadamente el cacahuate y que el producto quede al gusto de todos. ¡Qué bendición! Seguadeguachi, pues todos, en general, mucho cacahuate. Aquí está, una prueba más de este aparato rudimentario. La maquinita eléctrica, un motorcito de medio caballo, la tómbola, que aproximadamente 24, 20, 24 de cálido, o sea, 24 bolsas es lo que le cabría a la tómbola. En un periodo más o menos de 50 minutos es lo que dura para poder sacar el cacahuate. La leña que se utiliza para hacer arder la tómbola. Este es el producto ya tostado, ya listo para empacarlo. Aquí está otro, otro bulto. Aquí empezamos apenas a empacarlo. Como les digo, pues, Seguadeguachi, les mando un saludo a todos ustedes, a todos los que estén escuchando usted y viendo el video, pues, Saludos muy afectuosos desde Seguadeguachi, Zaguaripa, Sonora, Región Cacahuatera por excelencia. Muchas gracias, saludos, bye. Muchas gracias, René, nos quedó bien explicado todo el proceso. Así que comenzamos con nuestra receta. Empiezo la receta con estos 6 chiles guajillos, los cuales los abrí para retirarles las semillas. Para resaltar el sabor del chile, se recomienda tostarlo por poco tiempo. Y después, yo lo dejé hidratando con agua tibia. Ya pasaron unos minutos y los chiles ya están suavecitos y van para dentro de la licuadora. En una buena salsa, el chile guajillo nunca va solo, así que voy a agregar estos 2 chiles chipotles, estos son de esos de lata. También voy a agregar una taza de los cacahuates que recolectamos, ya pelados, por supuesto, pero para pelarlos es muy fácil. Solo es cuestión de quebrar la cáscara con las manos y después retirar la capita que los cubre. Lo difícil es resistirse a no comerte a los vecinos, antes de terminar de juntar toda la taza. Si tú no puedes conseguir el cacahuate de esta manera, puedes usar el que ya venden pelado. Puede ser salado o sin sal, pero si usas el que tiene sal, te recomiendo ya no agregar más sal a la salsa, porque te puede quedar salada. También voy a agregar 2 dintas de ajo y empezamos a licuar junto con una poquita de agua. Y ya molido el cacahuate y el chile, agregué 2 tomates cocidos y un poco de cilantro como en un medio más. Y así nos queda esta salsita bien cremosa y con un color entre rojo y naranja. Y con ese olorcito del cacahuate, una delicia. Pero por supuesto, aquí viene la parte que estabas esperando. Estos son 4 rivais aproximadamente de media pulgada y 200 gramos de peso cada uno. Para sazonarlos, solo les voy a agregar sal al gusto y pimienta molida por ambos lados. Si te gusta término medio, la temperatura objetivo es de 54 grados centígrados. Pero si lo prefieres 3 cuartos, entonces tienes que sacarlo más o menos a 60 grados. Ya están aquí adentro del asador con un carbón muy bajito y los colocamos a fuego indirecto. Esto debería de estar listo muy rápidamente, en unos 10 minutos en total. La temperatura del asador se encuentra en unos 350 Fahrenheit, que son más o menos unos 176 grados centígrados. Estando a esta temperatura tan baja, le vamos a dar vuelta a la carne entre 5 o 6 minutos y cerramos nuevamente la tapa. Después de otros 5 minutos, se ha alcanzado la temperatura de 54 grados para conseguir ese término medio que es el que yo quiero. Solo lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos antes de partir. Y ya ha pasado el tiempo de reposo, es momento de ver como nos quedaron. Esto es una mantequilla, a ver si nos viene blandita y jugosa la carne, con bastante grasita la verdad, pero mucho sabor. Entonces que a ver si no le vas a entrar o que? Y para servir hay dos maneras, la primera sobre la misma tabla, le ponemos encima la salsa de cacahuate suficiente, al cabo que no está picosa. Y vamos a probarlo. Uff vecino, esta salsita de cacahuate realza el sabor de la carne, es una maravilla, tienes que probarla. Y la segunda manera de probarlo, por supuesto que tienen que ser unos tacos, y voy a calentar las tortillas aquí mismo en la parrilla. Agarramos otro ribeye, porque que crees, el otro pues ya me lo comí, y lo partimos en tiras de la misma manera. Lo siguiente pues ya te lo sabes, agarramos la tortilla de harina, y servimos suficiente carnita, y ponemos salsita de cacahuate. Ahora para dar un toquecito extra de sabor, cilantro con cebollita picada, y es todo, vamos a probarlo vecino. Aquí tenemos, aquí tenemos taquito, de ribeye, con salsa de cacahuate. Ay, esta salsita. Mmm. Mmm. Esa salsita le da el toque perfecto, exacto al taco. Si te gusta, eh, pues algo así, no tan picante, pero que de un buen sabor diferente, la verdad te la recomiendo. Exquisita esta, es una chulada. Esto fue todo por hoy vecinos, espero que les haya gustado. Espera, 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 quiero pedirte tu opinión, para los siguientes videos te voy a mostrar las recetas, a ver que opinas. La primera son estas bolitas de papa rallada estilo hash brown, rellenas de queso envueltas en tocino, que son muy populares como entrada en Estados Unidos y en Inglaterra. Allá las llaman tater tots. La segunda es carne de solomillo de puerco envuelta en tocino, que se ve riquísima, barnizada con una mielecita sabor barbecue, que uff vecino. Y la tercera son estas increíbles albóndigas al sartén, bañadas en salsa y con una capita de queso, que se ve espectacular. Se los dejo a su opinión vecinos, escríbanme en los comentarios, por Youtube, Tik Tok, Facebook o Instagram. Y la que tenga más votos me la aviento en otro video, a mi estilo, por supuesto que a la parrilla. Recuerda, soy el vecino parrillero, todos tenemos uno.